Andalucía En nuestro suelo se vistió Que canta ahora En un tejido De esos ojos Todos misterios De la luna Por el río Que yo moro Ay, ay Que yo moro Pa' decirle a una morena Vida mía yo te adoro Pa' expresar la valentía Tus hermosos pensamientos Para ancianos De alegría Para comprar un peixón Campanas de plantas De oro Y en este En el canto De los ríos Que yo, que yo moro Aunque no creas tú Nos oye Dios Esta será la última cita de los dos Comprenderá Comprenderá Que es por demás Que tú te empeñes Desecha en fin Porque el dolor De un mal amor No, no es como Para morir Pero desde ese Aquí ya ilusión A nadie yo en el mundo Daré mi corazón Devuélveme mi amor Para matarlo Devuélveme el cariño que te di No, no es como Tu no eres quien eres Y conservarlo Tu día no vale nada Para mí Ay, ay Ay, ay Devuélveme el rosario Ven mi madre Y quédate con todo lo demás Lo tuyo te lo envío Cualquier ser fe Y no quiero que me veas Nunca más Devuélveme mi amor Para matarlo Devuélveme el cariño Vete de mí Tú no eres quien merece Conservarlo Tu día no vale nada Para mí Ay, devuélveme el rosario Ay, ay 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 D Е0 Tifuélveme y Black Cualquier Cuo Cuo Cualquier Cuo 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 Cuo